Bien, buenas tardes. Esta ponencia presentará principalmente dos metodologías de evaluación de impacto por olores antes y después que una nueva actividad se ponga en marcha. En concreto se trata de una planta de tratamiento de residuos y pondré un especial interés y énfasis a las observaciones sensoriales de campo mediante una herramienta muy potente y muy fácil de utilizar que ha sido desarrollada por el grupo Dornet para realizar precisamente estas observaciones sensoriales de campo. Bien, para ello introduciremos brevemente las observaciones de campo. Ya se ha apuntado anteriormente que este tipo de observaciones son una metodología para evaluar los olores en emisión, es decir, en los puntos donde habitan nuestros residentes que potencialmente pueden recibir estas molestias. Para ello podemos utilizar un enfoque estadístico, un método que se domina el método de la malla, que se basa en una legislación, en un estándar, perdón, que se utiliza para procedimientos de regulaciones ambientales en Alemania, que es la conocida BUDI 3940. Es de especial importancia mencionar que este estándar que se utiliza en Alemania está siendo como base de partida, como documento base para el Comité de Estandarización Europeo, de Normalización Europeo, para desarrollar ya un método estándar a nivel europeo para evaluar la exposición a los olores con paneles de campo. Bien, ¿en qué se basa la VDI 3940? Pues el método de la malla consiste en la realización de una serie de percepciones olfativas, en una serie de puntos que están distribuidos en el área de estudio, y estos puntos forman, y de ahí su nombre, la malla de estudio. Esta malla está constituida por celdas de cuatro puntos, y el objetivo es determinar la frecuencia de horas de olor en cada una de estas celdas. Según la legislación ambiental alemana, se considera un nivel de exposición al olor aceptable del 10% de frecuencia de horas de olor en zonas residenciales. Y del 15% en zonas industriales. ¿Cuáles son los mínimos requisitos de esta VDI? Como mínimo necesitamos 10 asesores entrenados y calibrados, según la N13725. Deben realizarse un mínimo de 13 observaciones por punto de inspección, esto da que en una celda, en una misma celda de observación, necesitemos 52 observaciones para calcular la frecuencia de horas de olor. Antes se ha apuntado sobre la duración de este tipo de estudios de medidas en emisiones. Es muy importante tener en cuenta las condiciones meteorológicas predominantes en la zona de estudio, y estas pueden variar muchísimo de estaciones, en invierno, en verano, etc. Por lo tanto, como mínimo, estos estudios deben realizarse, lo que dice el estándar alemán, medio año. Mejor un año para aumentar la precisión estadística del enfoque. Las observaciones deben estar distribuidas aleatoriamente para contemplar no las diferentes estaciones del año, sino también las diferentes horas del día y los diferentes días de la semana. ¿Y en qué consisten estas observaciones? Pues cada observación son 60 registros sensoriales, que resultan de un registro cada 10 segundos durante 10 minutos. El panelista, después de cada uno de esos registros, se pregunta si percibe o no olor, y si sí lo percibe, apunta, anota en un protocolo de respuesta que podría ser de este tipo, de qué se trata, de qué tipo de olor se trata. Si durante estos 60 registros hemos percibido el 10% o más de las veces un mismo tipo de olor, es lo que se denomina una hora de olor. Y nuestro objetivo es determinar las frecuencias de horas de olor de cada una de estas celdas, que viene dado por el registro positivo, estas horas de olor, por el total de observaciones, como mínimo 52%. Bien, posteriormente es necesario recopilar todos estos datos de observación, transferir los datos que hemos anotado en formato papel a formato digital, analizarlos, calcular los resultados y convertir estos resultados a mapas de frecuencias de horas de olor y para hacer los informes enviarlos al cliente. Por lo tanto, eso significa, como se pueden imaginar, un montón de tiempo de papel y de trabajo. En este sentido, cuando nos encontramos con esta metodología, nos encontramos con distintos desafíos. No solo este trabajo intensamente laborioso de tratamiento de datos, sino también planificar el proyecto, gestionar los asesores, controlar el calendario de observaciones durante medio año o todo un año. Asimismo, los datos tardan a ser recopilados y tratados y durante este tiempo se pueden producir pérdidas de determinados datos o incluso se pueden cometer errores durante esta transferencia de papel a digital y a veces estos datos no pueden ser recuperados, no pueden ser restaurados. Y finalmente, otro desafío es que por lo general los resultados están disponibles después de haber realizado el estudio, con lo que nosotros tenemos una visión del pasado, de lo que pasó cuando se realizaron las observaciones y por lo tanto podemos establecer muy poco vínculo de lo que pasó en las instalaciones, de proceso que estamos evaluando con los resultados de la observación. Bien, ¿cuál sería la solución ideal para encaminar estos proyectos? Pues reducir el trabajo manual al mínimo, aumentar la calidad, seguridad y trazibilidad de todos estos datos que se recopilan durante medio año como mínimo y mejorar la disponibilidad de los resultados. Y en lo que me voy a centrar ahora es la aplicación de esta solución ideal en un caso práctico. Se trata de la puesta en marcha de un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos donde ya existe un cierto grado de conflicto social porque existen otras actividades que potencialmente pueden generar malos olores. Para evaluar inicialmente la sensibilidad de esta zona a los olores en general se estableció elaborar un mapa de blanco de olores, es decir, determinar el nivel de olores antes que la actividad se pusiera en funcionamiento. Y paralelamente también se realizó un estudio predictivo de impacto de la instalación, de la futura instalación. Para cumplir con el primer objetivo se utilizó una herramienta denominada OFIN. El OFIN es un sistema que es totalmente compatible con la VDI 3940 y permite gestionar proyectos de medidas en malla a través de una plataforma web, todo online. En este servidor pueden acceder todos los protagonistas, todos los actores implicados en este tipo de proyectos. Por una parte pueden acceder los consultores de manera que pueden gestionar la totalidad del proyecto a través de internet y pueden validar todos los resultados que se obtengan y exportar los resultados. Por otra parte los asesores pueden ver el calendario de observaciones que se tienen que realizar a lo largo del año y pueden asignarse aquellas observaciones que les sean más adecuadas por su disponibilidad. Incluso la aplicación los alerta mediante mail cada vez que tienen que ir a hacer una observación. Y finalmente el cliente también puede estar implicado en este sistema ya que puede visualizar los resultados una vez ya validados y también exportarlos en diferentes formatos. Formato Excel, gráfico, etc. Bien, para este estudio específico de blanco de olores, las fases que se siguieron para realizarlo fueron inicialmente una planificación, para ello fuimos al área de estudio e identificamos los diferentes tipos de olor que podían existir en la zona y que podían ser percibidos. Se identificaron un total de cinco olores diferentes con cinco instalaciones responsables. Estos datos fueron introducidos en el programa, concretamente se identificó olor a purín de cerdo procedente de diferentes granjas, olor a una balsa de aguas residuales, olor a una fábrica de cacao, olor a una cervecera y olor también a una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es de especial importancia establecer el nivel base de olor de esta instalación antes que la nueva actividad se pusiera en funcionamiento porque de forma posterior hubiera sido muy difícil saber de qué planta de tratamiento se trataba el nivel de olor. El periodo de observación comprendió un año, desde julio de 2011 a agosto de 2012. Hubo un total de 26 observaciones por punto con una frecuencia de observación de dos o tres días por semana. Tanto el calendario como la frecuencia de observación fue dictada por el mismo programa. Únicamente se introdujo la fecha de inicio de las observaciones y el número total de observaciones y automáticamente el programa se puede calcular las diferentes fechas para contemplar todos los días de la semana, en las diferentes horas del día e incluso con los asesores ya que se podían asignar su observación. La maña de observación se constituyó por 31 puntos que formaban 12 celdas y un punto fijo y esta maña también se pudo introducir directamente en el programa con la localización GPS de cada punto y sobre un mapa Google Satélite, muy fácil. Bien, posteriormente a la planificación se pasó a la implementación del estudio. Eso es la realización de las observaciones de campo. Y esta es una de las partes más interesantes. Estas observaciones se realizaron utilizando una aplicación para teléfonos inteligentes. Eso es, que el asesor una vez localizado en el punto de observación podía registrar todas sus percepciones con su dispositivo móvil, con un interfaz muy, muy usable. El dispositivo móvil a la vez, con la aplicación, tenía un registro GPS y un registro de tiempo y eso garantiza que el asesor esté ubicado en las coordenadas exactas y en el momento adecuado para realizar la observación. De esta manera se puede controlar en todo momento cómo se avanza en el proyecto, si se está realizando correctamente. Los datos, una vez observados, se envían directamente a través de Internet al servidor web, desde donde pueden ser gestionados o consultados desde cualquier localización. Un ejemplo de este sistema se podría ilustrar en estas imágenes que es la aplicación en sí. La aplicación en sí está traducida a diferentes idiomas. En este caso, aquí está en alemán. Inicialmente, el asesor, antes de empezar la observación, sincroniza su teléfono móvil con la aplicación y se coloca en el punto que le indica la propia aplicación y hasta que el asesor no llega a este punto no puede empezar a hacer las observaciones. Y a partir de este momento puede registrar condiciones meteorológicas, pero también en día puede registrar las condiciones de percepción o no de olor, de qué tipo de olor, tono dónico, intensidad, etc. Una vez realizadas las observaciones, se envían al servidor web y pueden ser consultados los resultados en diferentes formatos. Por un lado, podemos consultar las horas de olor en cada uno de los puntos de observación y también en cada una de las áreas, que son las celdas. Podemos consultar las horas de olor diferenciando los días de observación y también con las condiciones meteorológicas predominantes de cada día y los diferentes tipos de olor e instalación. Y finalmente, lo que es interesante es que se calculan automáticamente las frecuencias de horas de olor que se perciben en cada una de las celdas y podemos exportar todos esos resultados. Bien, ¿cuáles fueron los resultados en este caso concreto de estudio? Pues a modo de ejemplo, este mapa ilustra las frecuencias de horas de olor del olor registrado como pulín de cerdo. Las celdas en verde son aquellas que cumplirían el criterio del 10% en zonas residenciales y las rojas que no cumplirían el criterio para zonas industriales del 15%. Y podemos ver que esta es la futura instalación, en un polígono inculindante cerca de esta futura instalación, las frecuencias de horas de olor a pulín de cerdo excedían el criterio para zonas industriales con frecuencias entre el 16% y el 22%. Cabe destacar que todos los otros olores registrados no superaron el 10% de horas de olor. Como he apuntado anteriormente, también lo que se realizó es una estimación de las emisiones de olor de esta futura instalación y la simulación de las concentraciones en emisión, esta vez ya mediante un modelo meteorológico, en este caso fue el CALPUG, indicado para zonas donde haya bajas velocidades de viento y situaciones de calma, que este era el caso. Y como resultados podemos ver este mapa de impacto, donde vemos las isodoras de 3 en verde y 5 unidades de olor en amarillo, al 98%. Vemos que la zona de impacto no afectará en un principio a zonas residenciales, pero sí que vemos que tiene cierta coincidencia la isodora con aquellas zonas donde se percibió el olor que fue más predominante en el área de estudio, que fue el olor a pulín de cerdo. Bien, como conclusión. Podemos decir que los estudios de blanco de olores, estos estudios que evalúan la situación inicial preoperacional de una planta, son muy útiles y pueden permitir determinar la sensibilidad de una zona antes de que una actividad se lleve a cabo, por lo tanto pueden ayudar a planificar territorialmente actividades generadoras de olor. El sistema UFIM es una potente herramienta que permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo para realizar observaciones en malla, VDI 3940, a la vez que aumentamos la calidad, la trazibilidad y sobre todo la disponibilidad de los datos. Y finalmente también se aconseja realizar observaciones postoperacionales, o sea, una vez la planta ya esté en funcionamiento, para comprobar si el nivel del olor ha aumentado respecto al blanco de olores que hemos realizado inicialmente, pero también sobre todo para validar, que antes se ha estado hablando de este tema, los resultados de la simulación que hemos predicho. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No es pregunta, es felicitación, me encanta, la herramienta está muy interesante, muy bonita y creo que muy útil. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Muchas proyectos en España con esta aplicación? Algunos, sí. ¿Desde cuándo estáis empezando a ofrecer este servicio? ¿Con esta aplicación? Con esta aplicación, desde hace más de un año. Sí, me gusta. Desde hace más de un año. Muy bien. La necesidad, cabe decir, ha surgido sobre todo en Alemania, donde es un sistema que se utiliza muchísimo porque se están haciendo este tipo de estudios continuamente, porque la legislación ambiental alemana lo exige. Y la necesidad surgió de allí, pero se ha exportado a las otras oficinas. Y aquí realmente nos es muy útil, sobre todo para la gestión y ahorrar tiempo y poder reducir el precio de este tipo de estudios, porque este tipo de estudios son muy caros, son muy largos y dedicas muchas horas. Sin duda. Yo creo que es otra de las tendencias, que esta mañana mencionaba algunas tendencias, aplicaciones de este tipo en donde el cliente, digamos, tenga un acceso también muy amigable a la información, porque también es un tipo de servicio, digamos, muy orientado también, no solo a, tú lo has mencionado, a optimizar o a, por el tema de los costes del proyecto, pero también está muy orientado hacia la amigabilidad de cara al cliente, ¿no? La visión de su proyecto y de, me parece muy interesante. Exactamente, sí, sí. Gracias. 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 ¿De diferentes instalaciones o de una misma instalación? ¿De diferentes instalaciones? Es lo que hemos, bueno antes ha surgido una duda similar, ¿no? Cuando tenemos diferentes instalaciones y queremos simular cada una de ellas, lo podemos hacer por separado, con lo que podemos ver diferentes mapas de impacto, ¿vale? Y podemos ver la isodora responsable de cada instalación por separado, aunque también se podría ver en conjunto y ver el mapa de impacto total. No tiene nada que ver con las observaciones, que las observaciones los panelistas entrenan para diferentes olores y son capaces de distinguir si es un olor a un carácter o a otro. Sí, la pregunta apunta a lo siguiente, si uno quiere instalar un proyecto en una zona que está impactada por dos o tres fuentes, cuando uno llega no encuentra dos o tres fuentes aisladas, no encuentran las dos o tres fuentes de emisión que están interactuando. Entonces yo puedo hacer una modelación de cada una de las fuentes y puedo llegar yo y modelar mi propia fuente, pero lo que efectivamente va a ocurrir es que van a operar las tres o cuatro fuentes de forma simultánea. Pero la pregunta es, ¿cómo el modelo toma la existencia de tres o cuatro fuentes? O dicho de otra manera, ¿modelaron todo por separado o hicieron una modelación con las cuatro fuentes antes que llegar al proyecto que ustedes estaban evaluando? A ver, depende del objetivo. Si lo que interesa es ver el impacto total, es igual que las fuentes estén en la misma instalación que en instalaciones separadas, es colocar las fuentes en el modelo y ver cómo resulta el impacto. Puedes ver la isodora de las diferentes instalaciones y el mapa de impacto alimentado con las diferentes instalaciones, si es una misma región, o lo puedes ver por separado y puedes ver cuál puede ser mayoritariamente responsable del impacto. Por lo tanto, si yo modelo simultáneamente, lo que hace el modelo es tomar varias fuentes y simplemente suma las emisiones. Puede tomar varias fuentes, sí, aunque las tengamos en la misma instalación o en instalaciones separadas, o sea, se puede alimentar. Gracias. No, no, eso no tiene nada que ver con las observaciones de campo. No tiene nada que ver. Esta aplicación es para gestionar online observaciones de campo y lo que tenemos es una frecuencia de horas de olor, una fotografía de lo que está pasando en aquel momento directamente en emisión, no estamos simulando desde la emisión en emisión. Son dos metodologías diferentes. Lo que pasa que aquí lo que se hizo es un estudio predictivo porque no podíamos medir porque la instalación no existía y miramos el mapa de impacto y también evaluamos el nivel de olor antes de iniciar la actividad. Ahora hay una segunda fase de evaluar ya los olores cuando la actividad está en funcionamiento y también podemos estimar, medir las emisiones de olor y ver el mapa de impacto. Bueno, ya vamos de tiempo, así que vamos a dejar. Muchas gracias por todo, Estela. Gracias. 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 Gracias.